Este doblete categórico entre dos, qué importante este detalle, qué importante cuando un equipo pueda tener el lujo de que un corredor pueda anotar desde la inicial, con un batazo, que es el caso de Rafael Valito Ortega, y lo ven, anotar con autoridad, con claridad, muchos corredores de esta liga.